¡Hey! ¿Qué onda vale? Los saludos amigos del Buffalo Soto Amantes del Jaripeo, ahí les voy a dejar con un pequeño video de lo que pasó en el Pico Rivera Explora Arena con la ganadería Los Destructores del señor Memo Campo del Julián Tlalguerrero, así es que Amantes del Jaripeo espero les guste este video de unas cuantas montas de la ganadería de Los Destructores de Memo Campo de Julián Tlalguerrero, así es que espero les guste este video ¡Vámonos con el video! ¡Vámonos con el video! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Échenle la mano al jinete! ¡Ha golpeado al jinete! ¡Échenle la mano! ¡Échenle la mano al jinete! ¡Aguas! 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 ¡Agárrense de lado! ¡Y sigue y sigue dando batalla! ¡Qué dice! ¡Vámonos! ¡Que se venga el arde plástico! ¡Que se venga el arde plástico! ¡Ay, malvita querida! ¡Verdad de Dios! ¡Como dijo la que se cayó del burro! ¡Ahí está! ¡Aquien lo vea! ¡Lo va a cruzar el Jordi! ¡Se va a bajar de pie! ¡Se bajó de pie el Jordi! ¡Se despidió el otro grande! ¡Se despidió como a todos! ¡Y ya no vale! ¡Cerro se cayó! ¡Se cayó del leonero! ¡Ay, hijo de la chiquita! ¡Y de los muertos! ¡Si les gustó este video! ¡Pues regálenme un like! ¡O si no, compartan también! ¡Para seguir creciendo este canal! Así es que un buen saludo de su amigo El Búfalo Soto Así es que nos vemos la próxima! ¡Bye!